¡Viva! 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 ¡Argentino! ¡Por fin Solari! ¡Por fin se te dio a Pablo César! Jugada de contra de Argentina Solari la abrió sin izquierda para Medina Medina lo vio llegar Y le pegó como pudo Pero vale igual Adentro en el arranque Argentina Le gana Paraguay 1 a 0 Argentina quiere París Argentina quiere ir a Francia Lo hizo Solari Argentina 1 Paraguay 0 Esperábamos este día Este partido donde Solar y Medina aparecieran. Bueno, los dos. Uno para la asistencia, el otro para la definición. Argentina salió con todo. Lo demostró en esa primera jugada. Lo demuestra en la segunda. La tiene Nardoni. Adentro con Medina. Otra vez con Nardoni. Buena combinación. Se viene Argentina. Centro atrás de Nardoni. Me gusta. Ahí está. Peguele al arco. ¡Diago! La sacaron casi en la racha. Lo tuvo otra vez Argentina. De las mejores jugadas del equipo de Macherano. En el campeonato. Tuvo el segundo. Le digo una cosa a Lombardi. Hay que darle el golpe a Paraguay ahora. No la pasa bien Paraguay. Lo tuvo otra vez Argentina. Sí, que no nos ocurra lo mismo que frente a Venezuela. Que estamos para... Va Peralta. Mete el centro. Se va cerrando. Peralta arriba de cabeza. El despeje. Remate de afuera. Sáquela, sáquela. Bueno, nos salvamos. Nos salvamos Lombardi. Le quedó para la volea. Allí a Flores. Se salvó Argentina. Sí. En la inicial. En el primer rebote. Y también en el segundo. Que le termina quedando a Flores. Porque ahí ya había un remate peligroso. Que Argentina logra despejar a medias. Luego le queda a Flores que le da de... Sin dejarla picar, la pelota se va arriba. Tiago Almada conduce Tiago. Son cuatro contra tres. Son cuatro contra tres. Va la pelota para Medina. Esperá a los Solari. Esperá a los Solari. Va Medina. Esperá a los Solari. Va la pelota para Solari. Tiene que ser el segundo Solari. Una masita. No, Argentina. Ay, 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 ay. Esta después, como el otro día, las lamentamos. Otra chance clara de Argentina. Entregando para Núñez. Atrás la pide Leguizamón. Domina Núñez. Va para Leguizamón. Desurdo adentro. La pelota para Diego Gómez en la media luna. Diego Gómez. Bien, Bray. Bien, Bray. Fue a donde estaba, pero una pelota difícil. Se la quedó el arquero argentino. Ya tiene que salir. Ya tiene que salir Nardoni. Porque Nardoni era el que tuvo que esforzarse para llegar. Con esta victoria, Lombardi estamos punteros. Sí, sí, sí. Por ahora, sí. La tiene Tiago Almada. Juega para Solari. Esperá a los redondos. Esperá a los redondos. La tiene Solari. Y el arco, rebote. Y en dos tiempos el arquero cuando se tiraba a Santi Castro. Bueno, llegó Argentina después de un rato con remate al arco. Llevaba doble peligro. Porque el remate era más fuerte que los últimos de Solari. Y además, el cruce de Santi Castro por delante del arquero. Hubiera confundido aún más. Dio rebote. La aparición otra vez de redondo por la derecha. Ahí está el remate entre las piernas del defensor. Y creo que la confusión del arquero gogó. A defender esta Argentina. Va a pegarle Diego Gómez. Suena el silbato, Diego Gómez. Gol de Paraguay. Se les vio en la barrera. O en uno que estaba por ahí atrás. Le cambió la trayectoria. Empata la selección paraguaya. A los 41 del primer tiempo. Argentina 1, Paraguay 1. Primero Argentina no definió cuando tuvo que definir. No estiró la diferencia cuando pudo haberlo hecho. Luego, perdió la pelota. Le permitió a Paraguay jugar cerca del área de Argentina. Que tejera. Creyera que lo de Valentini había sido falta. Todas circunstancias que Argentina pudo haber evitado. Se abrió mucho la barrera. Castro se abre demasiado. Se da vuelta. Le pega. Nada que hacer para Abrey. Un buen remate. Difícil. De Gómez. Porque llevaba potencia. Segundo. Buscando la victoria. Va Tiago Almada. Mete el centro. Pasa Vito. Corner. ¿No? Lo resultó para bueno. O fue de Chésar directo. Para mí era tiro de esquina. Sí, señor. Sí, señor. Se la marcó el asistente. En línea le marcó a Corner. Más o menos así. Era un poquito más cerrada la que vos pedías. Porque vino fuerte. Bajó. Y entre Di Chésar y en línea lo convenció al árbitro de cobrar el Corner. A ver si en esta reiteración lo sacamos. Y Gómez. Toque adentro. Buena para Medina. Se viene Medina. Por afuera Solari. Por afuera Solari. Va la pelota para Solari. Solari al arco. Le dio el primer palo. Se acomodó como para darle al segundo. Cerró el remate. La pelota afuera. Otra llegada de Argentina. La pierna cambiada. Tenía que hacer algo de eso. Yo no sé si quiso engañar al arquero. Y después definir el primer palo. Y se viene Paraguay. A las espaldas del X. Se viene Paraguay. Remate. Bien, Bray. La salvó Bray. Impecable el arquero argentino. Pudo ser el segundo de Paraguay. Y buena tapada de Bray. Le ganaron a las espaldas del X. Porque no estaba Di Cesare. Sale Paraguay. Al piso viene el X. Buena del X. Insiste con Tiago Almada. Se viene Tiago contra dos. Tiago juega para Santi Castro. Enganchó a Tiago. Tiene que ser Tiago al arco. Tapó el arquero. Rebote. Lo terminan sacando. Le queda el remate al redondo. Péguenle redondo al arco. Por arriba. Qué jugada quiso Tiago Almada. Qué tapada de Ángel González. Lo tuvo Argentina. A ver si con esta Lombardi. Despertamos. Levantamos. Lo tuvo la selección. Este toque. Ese. Para pasársela por encima al central de Paraguay. Fue un toque de distinción. Ahí. Porque venía del esfuerzo. Porque la pelota le quedaba corta. Hasta ahí. Ya vino el lateral contra el área. Cabezazo a la medialuna. Le queda Gómez. Domina Gómez. Jugó bien hacia la derecha. El remate. Gol de Paraguay. Gol de Núñez. Durmió Argentina en el fondo. Después de un lateral. Paraguay lo da vuelta. Y con esta victoria Paraguay se está metiendo en París. 20-24. Le gana Argentina. Dos a uno. Como en el primer tiempo también se fue desinflando la selección argentina. Había comenzado bien el segundo tiempo. Fue perdiendo contundencia. La pelota. Vigor en la mitad de la cancha. Y esta aparición por el segundo palo. De un lateral. Lo dejan girar. Al número 8, Diego Gómez. La aparición del lateral derecho, Núñez. No lo puede seguir Tiago Almada que no puede hacer todo. Y esa definición del primer palo. No saca del todo las manos. Bray. Y de pasar a... O la posibilidad de ganarlo. Aquí jugando para que la tenga por allí. Santi Castro. Se viene Argentina. Se viene Echeverry. Dósela. Dósela para Santi Castro. Tiene que hacer el empate. Santi Castro está tapuera. Arrequero. Tapuera Arrequero. No se puede creer la chance que perdió Argentina. Se viene Echeverry. Val Diablito al arco. Echeverry. No se puede creer el gol que perdió Argentina otra vez. Increíble. Bueno. Hay que seguir creyendo Lombardi. Sí, sí, porque fue una situación, creo, la más clara del partido. Esta posibilidad. Ahora sí, con comodidad de Santi Castro. Tras la buena habilitación del Diablito Echeverry. Con los pies. El pase para Gondú. Se mete en el área justito. Lo cruzaron. Y... Final. Cobró. Bueno, yo creo que tocó la pelota. Bueno, me quedan. Sí. Serias dudas. El VAR seguramente ya la está revisando. Y hay tarjeta. Bueno. Primero tocó la pelota seguro. Sin duda. Para Flores. Sin duda. Vamos a ver. Me parece que la... Fuerza a Gondú. Porque había llegado cómodamente el defensor antes que... Muy dolorido Gondú. Mirá, acá vamos a ver. Ah, no, no. Bien, perfecto. No lo habíamos visto. Porque deja... El pie... Ahí. Clarísimo. Clarísimo. No lo habíamos visto en nuestra posición. Sí. Bien Tejera. Que no dudó. Por ese planchazo. Argentina tiene la posibilidad en 81 de empatar el partido a través del punto del penal. Que seguramente será... Va a sonar el siluato de Tejera. Argentina buscando el empate. Suena el siluato para Tiago. Tiago Almada. Tiago... Gol. ¡Gol argentino! ¡Gol argentino! ¡Gol argentino! ¡Gol argentino! ¡Gol argentino! Tiago Almada de penal. A los 38. Argentina 2. Paraguay 2. Vamos Argentina que queda un rato todavía. Paraguay 2. Un premio al mejor jugador del torneo. Porque por él Argentina siempre estuvo cerca. Nunca se rindió. Tres penales. Los tres los pateó perfecto. Argentina tiene la chance de empatar. Para Tiago. Se equivoca Tiago con el pase. Se viene Paraguay. Lo corre Tiago para recuperar. Paraguay lo quiere ganar en este remate. Gol de Paraguay. Mirá vos. Golazo de Caballero. Después de una mala entrega de Tiago Almada. La corrida de Caballero. Y una definición exquisita. Ante la salida de Bray. Paraguay 3. Argentina 2. Y Paraguay saca boleto. Para París 2024. Y deja complicada Argentina. Qué injusto es el fútbol a veces. Porque que se equivoque. Tiago Almada en el pase. Es una injusticia. Argentina. Se había metido en un partido de ida y vuelta. Podía pasar cualquier cosa. Lo habíamos dicho. Porque se veía que podía llegar la victoria argentina. Pero también que dejaba espacios. En el fondo. Una mala salida. Una muy buena definición. Y ahora sí queda poquísimo tiempo. Le pica a Gondú. Va la pelota profunda para Gondú. No hay gente en el área. Va Gondú. Mete el centro de la carrera. El despeje. Quien llega de frente. La recupera el Diablito. La tiene Echeverry. Juega para Tiago. Apunta Tiago. Tiago Alarco. El arquero rebote. Está redondo. Le tope el arquero. Redondo. Gol. 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 Argentino. Gol. Argentino. Redondo sobre la hora. Hay que ver la posición en el remate de Tiago Almada. Empata redondo sobre la hora. Un gol que puede valer un pasaje. Un gol que vale la ilusión. Empata redondo. Todo perfecto. Argentina 3, Paraguay 3. Argentina le saca del bolsillo el pasaje. A la selección paraguaya. Y existe. Una luz de esperanza que se acrescenta. Que es un poquito más fuerte. No es el resultado ideal el que veníamos a buscar. Pero en el 3 a 2 luego del tercer gol de Paraguay. Parecía no haber ya posibilidades. Y Redondo con esa definición. Le da a Argentina una chance más. Señoras y señores. Bueno muchachos tranquilos. Dejimos la pelea para otro día. Redondo que se saca uno de encima. Argentina 3, Paraguay 3. Muchachos hay que seguir jugando. Queda un partido. Queda el domingo Brasil. Y si le ganamos a Brasil el domingo. Estaremos en los Juegos Olímpicos.